A ver, ¿qué le pedí al niño Dios? Uy, le estoy pidiendo tantas cosas, pero así como para contarte de rapidez, le estoy pidiendo que me regale un personaje que es protagónico, que estoy a punto de quedarme con él para el año entrante en una serie muy buena que vamos a hacer acá en Televisión Nacional. Pues, te cuento que me gustaría estar tal vez en esta misma fecha, en diciembre del 2008, a ver qué ha pasado con mi vida, cómo va mi trabajo, cómo va mi vida sentimental, familiar, qué viajes hice, porque me encanta viajar, entonces tal vez, imagínate, me gustaría ya como saber todo lo que pasaría el próximo año. Uy, bueno, pues te cuento. Tengo un viaje larguísimo, no sé exactamente dónde es, porque es un regalo que me da mi novio, pero él ya tiene el pasaporte, está sacando las visas, ya me dijo que me preparara, es ropa de invierno, y pues como tuve que sacar una visa, me imagino que, pues, ¿qué lugares pueden ser? Tengo una leve sospecha, pero pues no estoy segura, me voy el 23, así que súper chévere, me parece la sorpresa, porque sé que me voy de viaje, pero no sé a dónde voy a llegar, o sea, cuando me suba al avión me imagino que ahí voy a saber, bueno, listo, nos vamos para tal parte. ¿Qué agüeros? Tengo ninguno, yo creo mucho en Dios, entonces no creo en los agüeros realmente, me gusta más bien como por simbología comerme las 12 huitas y pedir los 12 deseos, pero no pensando en que, ay, qué buen agüero, no, sino como pidiéndole mucho a Dios, muy del corazón, que me conceda esos 12 deseos. Uy, uno cómo pide, ¿no? 12. Buenísimo, pues te cuento, para el 2008, espero y aspiro tener mucho trabajo, como ya les conté en el chat y etcétera, se va a estrenar la primera película que he hecho, porque hice otra, pero todavía se va a demorar un poquito su estreno, tú sabes que la postproducción del cine es muy complicada, entonces creo que esta que hice, que es la segunda, que se llama Alborada Carmesí, se va a estrenar primero, que es la primera que hice, que se llama Las Aventuras de Roberto, entonces tengo toda la expectativa del mundo para verme así, en esa gran pantalla, en sentir esa emoción tan impresionante que debe ser verse uno en el cine, tengo todas las ganas de que se estrene mi peli, voy a seguir trabajando en televisión, acabando La Marca del Deseo y pues lo que ya te conté, un personaje que es protagónico, el año entrante, también pues acá en uno de nuestros canales. Bueno, muchas gracias y un besito a toda la gente de Terra TV, chao.